Hoy es un día pa' celebrar Donde todos vamos a disfrutar De las fiestas típicas nacionales En honor a un gran santo Es el santo de mi pueblo Es en honor a mi patrón Y es el Cristo de Sipulán Ese es mi Cristo negro Es en honor a fiestas Y es en honor a un gran santo Es en honor a un gran santo Y es en honor a mi ciudad Venga a de la una hermana Tiene a todos sus santas Y es en honor a un pueblo Es en honor a un gran santo Es en honor a un gran santo Y es en honor a un gran santo Es en honor a fiestas Y es en honor a un gran santo Y es en honor a un gran santo Y es en honor a un gran santo